F. Norona oficial en Facebook, ¿no es cierto? F. Norona oficial en YouTube y Fernández Norona en Facebook. Hoy, otra vez, el pinche teléfono no quiso darme la opción de transmitir en vivo por Facebook, que es un desastre, pero bueno, yo sé que traigo un problema con el Apple IV, y entonces, ¿qué le vamos a hacer? Tengo que resolver eso. Yo creo que hoy me iba a ir a Pueblo Quieto, en realidad no iba a haber videocharla, les iba a avisar porque tenemos una reunión de trabajo justo para discutir la reforma constitucional en materia eléctrica, pero se pospuso para mañana, entonces ya no me pude ir, de tomos no podía, a mí me hago cuentas alegres, ya se me había olvidado que mañana voy a hacer un... Ardan, derechosos, ardan. Voy a hacer un vuelo del aeropuerto Benito Juárez al aeropuerto Felipe Ángeles. Vamos a ver el avance del aeropuerto Felipe Ángeles, además con esta... Ahora sí que en los hechos ya, funcionando el aeropuerto Felipe Ángeles, que decían que no iban a poder estar funcionando los dos, del Benito Juárez al Felipe Ángeles, para que... Como dice nuestro compañero presidente, tengan para que aprendan. Miren, hoy me prestó su casita de gato lector, tema. Nada más que él te tome un poquito de enjundia y ya me lo echo. Acabamos de comer apenas, entonces iba a ser a las seis, se pasó para mañana, mañana ando apretado de tiempo porque a las ocho tengo que estar en los hangares de la Defensa Nacional para volar a Felipe Ángeles y luego a la una y media tengo que estar de regreso en la reunión de la Reforma Constitucional en Materia Eléctrica. Estoy de un estupendo humor, estupendo humor, porque veo que los medios se estampan con pared. Ellos tomaron el video que hicieron los fachitos, los derechosos en el aeropuerto Benito Juárez, donde este rabioso se pone porque no tengo el cubrebocas, que no es obligatorio en México. Y como vieron que el video no les estaba generando el impacto, porque en el video es obvio que el tipo es un majadero, ¿qué tiene que ver que yo me ponga o no el cubrebocas mientras espero recibir la maleta con que me diga corrupto? Es una insolencia que vaya y me demanden la Fiscalía General, con las pruebas que tenga, que no tiene ninguna, que yo no he robado nunca nada del dinero público, ni nada del patrimonio del pueblo. Yo no he hecho ninguna cosa de traición al pueblo. Entonces su rabia y su majadería es gratuita, y entonces el video no les estaba sirviendo, no les estaba sirviendo. Y entonces ahora ponen el video y no permiten el audio, sino ellos platican lo que les da la gana que dicen que sucedió en el aeropuerto. No tienen vergüenza la verdad. Y pues abre el debate. Es como cuando estuve en el INE y que el cretino de Lorenzo Córdoba quería a fuerza que yo me pusiera el bozal para hablar defendiéndome, dije, no, eso no lo voy a hacer. Eso se ve mal, no se entiende. Es que aquí, no, pues si tú no eres autoridad sanitaria, él impuso. Y luego el cretino, para que vean que en realidad era, te quieren avasallar. Aunque no tengan la razón. Porque me mandaba a las oficinas del PT que están dentro del INE. Entonces si él argumenta, ya lo hemos dicho aquí, que hay que usar bozal en el INE, pues ahí en el salón del Consejo General o en la oficina del PT es lo mismo, es el INE, y tendría que regir la misma regla. Y sin embargo él me daba la opción de que me fuera. Yo no me voy, ellos se fueron. Pues váyanse. Ahí me dejaron con el representante de Morena, los representantes de Morena y del PT. Estos son unos farsantes. Estos igual están ahí rabiosos. Me da mucho gusto que Luengas haya sido solidario porque lo único que hacen es estas campañas miserables y no les está, digo, pues quien me odia, pues me odia. No les está funcionando. En la imagen que quieren construir. Porque además no usa, porque claro que lo uso, no puedes subirte al avión si no lo usas. He subido fotografías con el bozal. No hay discusión en el tema, aunque yo le comentaba a López-Gatell a propósito de las vacunas. Me decían que el Museo Metropolitano de Nueva York está exigiendo que hayas vacunado. Pues no volveré a ir nunca más. Yo creo que ni a Nueva York. Pero ya al MED, que tanto me gusta, tampoco, mientras estén hechos unos tarados porque es tu decisión. Yo no estoy en contra de las vacunas, pero yo no quiero ponérmela porque no sé sus efectos secundarios. No lo sabe nadie. Es el mayor experimento que han hecho con la humanidad. Y pues cada quien decide. Pero yo pongo un ejemplo, si quieren, absurdo. Que hubiera una enfermedad y de repente dijeran, pues te tengo que cortar la mano izquierda porque el origen de la enfermedad es la mano izquierda. Y si la cortamos, ya se resolvió. De raíz. Bueno, pues yo puedo decidir que a mí no me corten la mano izquierda y arriesgarme a morir. Y a lo mejor no me muero. O a lo mejor tenían razón y sí, pero prefiero morirme completo. Si es una decisión, no me pueden obligar. Ah, no, sí, ponga la mano porque usted, ah, huevo, le la tengo que cortar. Pues no. Les puede parecer grotesco, pero es equivalente porque es tu decisión, es tu salud y es tu vida. Y tú debes determinar por convencimiento o por miedo o por lo que sea, pero tú debes determinar qué haces, qué aceptas y qué no aceptas. Eso solo faltaba. Cualquier otra cosa es discriminación, atropello y violación franca a los derechos humanos. Les recuerdo que dentro de las medidas que querían instrumentar era que te resoraras la barba y el bigote. Querían traer a todo mundo sin barba y sin bigote. Bueno, las mujeres no tienen problema, pero los hombres que usamos barba y bigote sí tenemos problema. Acuérdense, Manuel Cloutier dijo que se puso bravísimo y con razón, pues él ha usado barba toda su vida porque se le iba a quitar. Además, era una estupidez, pero ya estaba dentro de las medidas como ponerse gel y como usar mordaza, que son, en el mejor de los casos, medidas auxiliares, no son las medidas sustantivas. El cubrebocas no te evita el contagio. La gente anda muy segura en la calle y de vacaciones y la chingada porque trae cubrebocas, pues están perdidos. Eso no evita el contagio. Si la vacuna no lo evita, ¿cómo lo va? Ya lo vuelvo a decir otra vez, porque pareciera que no se quiere oír. Entonces, yo le dije a López Gantel, oye, eso es voluntario el uso de cubrebocas en nuestra patria y lo han hecho obligatorio. A mí, que me digan en el aeropuerto, yo, pues si al avión simplemente no te subes y no traes la chingadera, pero que me digan en el aeropuerto cuál es el fundamento, qué autoridad sanitaria determinó que tienes que usarlo a huevo ahí, que me lo digan, porque tienen que fundamentarte legalmente el asunto, no es que se le ocurrió a alguien, no es que se le ocurrió a Lorenzo Córdoba en el INE, que no es autoridad sanitaria, no tiene ninguna atribución, él cree que tiene atribuciones en todo, pero no tiene ninguna, ya se lo recordaré ahora que vaya a la Cámara de Diputados. Entonces, ahora cualquier peneque impone las medidas que le da la gana, bueno, ya lo he dicho, hay una que no hemos comentado mayor cosa, que es el uso del gel antibacterial, es un virus, el gel antibacterial, ya quedó, claro que no sirve para nada, ese no sirve, pero nada es nada, no sirve, y ahora la gente piensa equivocadamente que es mejor eso que lavarte las manos con agua y jabón y hay quien ya no se lava las manos porque se pone esa chingadera y nada sustituye a el agua y el jabón, eso es fundamental para la higiene, yo he visto, he visto gente que no se lava las manos y se pone fiel, no se las lava, llega de la calle, llega al restaurante, no se las lava, yo voy, lo primero que hago llegando al restaurante es irme a lavar las manos, Hipólito García, buenas tardes, licenciado Noroña, cuando se investigará al debutado, no es al debutado, exgobernador de Michoacán, líder de los caballos templarios, bueno, Hipólito, te agradezco tu cooperación, pero me parece que dices una barbaridad, él no es líder ni de los caballos templarios ni de ningún grupo del narco, o sea, Leonel Godoy, por favor, pero bueno, haz la denuncia para que lo investiguen, presenta las pruebas, estás en tu derecho, nadie te va a perseguir, nadie te va a reprimir, preséntalas a la fiscalía, y pues tendrán que hacer la investigación, y si tú tienes razón, el desafuero y el proceso correspondiente, conozco a Leonel Godoy, además de mi amigo, mi compañero de lucha, compatriota, nos decimos, vive en base a los ingresos que ha tenido, no tiene ni un solo rasgo de que tenga vínculos con la, ni un solo rasgo, pero además pues no trae ni guaruras ni nada, ya parece que va a ser el líder de los caballeros templarios y va a andar tan tranquilo, yo creo que te equivocas, te agradezco de verdad la cooperación, pero tú, la acusación es temeraria, no, yo no soy antivacunas Fabián, o si algún compañero lo está haciendo, bueno, yo creo que es una medida, bueno, he dicho, nuestro gobierno, yo no lo critico, que haya gastado 32 mil millones de pesos, me parece correcto, y si me preguntan, me parece que es evidente el impacto de las vacunas en la disminución de, más que de contagios, Daniel Álvarez Guzmán, muchas gracias por tu cooperación, en la, en el número de funciones, yo creo que es obvio, el impacto positivo, a mí me parece que eso no se puede discutir, que eso está a la vista, de ahí, a que estén claros los efectos secundarios, pues hay un mar de distancia, yo les digo, el medicamento que tomas, el que quieras, la aspirina, yo los reto a que revisen en internet los efectos secundarios de la aspirina, se van a morir del susto, si ven otros medicamentos, los efectos secundarios, o sea, es, no, 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 o sea, o posible, si me quieren que lo maticemos, posibles efectos secundarios, no, hombre, es como para no tomar ni un medicamento, pero los tomamos, tienes una infección, la agresividad, lo hemos comentado, hombre, lo vuelvo a comentar, cuando se me rompió una, un poste que tenía y rompió el, la raíz del diente y lastimó el hueso, todo esto me dolía, me tocaba y me dolía, yo no sabía por qué, pues era por eso, y como si tuviera la muela, cuando ya me habían hecho la endodoncia, ya lo quitaron y todo, bueno, me, como tenía una infección, me dieron un antibiótico que era agresivísimo, me hizo un daño terrible al estómago, pero terrible, andaba yo muy mal, José Ramón Alonso González, vamos con todo a fortalecer la nacionalización del litio, es un recurso de seguridad nacional y apalancamiento geoestratégico, exacto, sí, ya voy a entrar en materia, y este, y dejó de tomarlo, porque no hombre, ni siquiera tenía que leer los efectos secundarios, simplemente me tenía jodido, yo ya sentía que había resuelto la infección y la había resuelto, pues ahí está, muy bien, me pudieron hacer todo, esta técnica ahora que hay que te ponen un poste ahí para atornillar el implante, le llaman, y este, pero dejé de tomarme el medicamento, me dije, no hombre, yo me voy a morir si sigo tomando esa chingadera, pues era terrible, o sea, traía yo una diarrea imparable, agresivísimo, bueno, pues caro, así que cada quien toma, o deja de tomar, o hace lo que le corresponde, pues es tu decisión, es tu cuerpo, es tu vida, es tu salud, pero de ahí que te impongan, el médico me decía, cábate el tratamiento, sáquese, no, no, de ninguna manera, de ninguna manera, y gente de buena fe, que son dentistas, que son camaradas, no los conozco, pero de las redes, se puede actuar muy bien, no, 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 no me lo tomé y no tuve ningún problema, ninguno es ninguno, se resolvió la infección y mejoró mi estómago y mi salud. Vamos al tema, la reforma constitucional, hoy hubo un evento, Unicato Mexicano Electricistas, un grupo que está en contra de Martín Esparza, le dijo, de ratero para arriba, buena concentración en Congreso de la Unión, me recibieron con un cariño, Carlos, el próximo presidente, súper cálidos, y no, 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 yo estoy muy agradecido, fue una ovación, la que recibí, muy contento, muy contento, y un compañero, Silva, me parece que es su apellido, tiene 62 años de sindicalista en el ESMED, hizo un discurso, qué brillante discurso, trabajador, cabrón, y es el mejor análisis que he escuchado de la reforma constitucional en materia eléctrica, con una claridad, planteando los temas, tanto el tema del litio, que no es una nacionalización, sino todo el proceso de industrialización es facultad exclusiva, ellos pueden extraerlo, pero no lo tienen que entregar, y cómo va desmontando en materia eléctrica, no sólo las mentiras de la derecha, que dicen, hoy decían, es que vamos para atrás, porque es otra, son unos hipócritas, el discurso de Adolfo López Mateos, el 30 de septiembre, ¿de qué año fue? 60 y algo, 60, no sé, fíjense, a lo mejor tiene mi edad la nacionalización de la industria eléctrica mexicana, dice, que vendrán, o pueden venir, malos mexicanos que entreguen, que quieran entregar otra vez lo que le pertenece al pueblo, al extranjero, ándale, te lo agradezco, y, sí, de la industria eléctrica mexicana, y hoy los hipócritas, ahí estaban, esos malos mexicanos del PRD, del Movimiento Paneaguado y de Acción Nacional, Paneaguados también, que se suben a decir que vamos para atrás, que las energías limpias hipócritas, hidroelé, el 42% de la producción de electricidad se hace con energías limpias en CFE, que es hidroeléctricas, geotérmicas y la nuclear, pero además, esos farsantes aplauden el saqueo de la construcción de gasoductos de Estados Unidos a México que no van a ningún lado, que le costaron un dineral al país, 1960, de eso dije, fíjate, el 30 de septiembre, 61, tiene mi edad, tiene mi edad, sí, pensé que era el 60, pues, es de mi edad, entonces, les decía yo, muchas gracias, Arcadio Barrón y López, como siempre, tu cooperación, excelente discurso en tribuna, sí, fue una fuerte intervención hoy, porque era el aniversario de la nacionalización de la industria eléctrica, pero se suben a su veneno, a soltar su veneno, de que necesitamos la inversión extranjera, porque la tecnología no la tenemos, como se los dije, la tecnología se compra, así como compraron su conciencia y su voz de ventriloquo, todo se compra, menos nuestra dignidad y el compromiso de servicio al pueblo de México, toda la tecnología se compra, Pemex no tenía tecnología para aguas someras y es el principal productor de aguas someras del mundo, se compró la tecnología y desarrolló y los mexicanos son muy chingones, somos, entonces, eso se resuelve, les dije, les he comentado, fui a un, Rodrigo Castillo, muchas gracias por tu cooperación, fui a la universidad de, ¿cómo se llamaba?, en Canadá, en la parte de la Columbia Británica, ahorita no recuerdo el nombre de la universidad, ahí pegado a Seattle, ¿cómo se llama?, se me afuerita el nombre, de la, no, de la ciudad de, Arrivita de Seattle, fuimos alguna vez, que ahí nos dimos cuenta que no, ¿es que se llamó Washington o no? No, no, en Canadá, ¿Vancúber? Vancouver, era la universidad que está en Vancouver, nos rec, muchas gracias, nos recibieron muy bien, nos trataron a tu madre y estaba una gringa arrogante, diciendo casi que nos iban a venir a civilizar con la reforma energética, yo les conté la anécdota que les he contado muchas veces de Ocampo Torrea, un súper especialista en materia de refinación, que lo mandaron a Europa a tratar con las grandes empresas petroleras, las diez principales petroleras del mundo, sentados en la misma mesa y entonces un inglés arrogante dijo, pero México es un país subdesarrollado y entonces le dijo, en materia petrolera estamos al nivel de primer mundo, por eso estamos sentados en esta mesa, estamos dentro de las principales diez petroleras del mundo, antes se quisieran toda esta ofensiva bestial contra Pemex, entre las principales diez, y le dijo, nosotros somos, ahora sí que aquí somos pares y entonces el inglés arrogante le dijo, and what about the corruption, que para los que no saben inglés yo incluido, quiere decir, que pasa con la corrupción, ah no, no, es si somos subdesarrollados, no invadimos naciones, no saqueamos países, no arrasamos poblaciones, ahí somos subdesarrollados y queremos seguirlo, siento, se la conté esa anécdota y se quedó este, descuadrada, arrogantes, racistas, clasistas, nosotros somos en materia petrolera, en petroquímica éramos punta de lanza hasta que Salinas fue tan miserable de sacar la petroquímica de Pemex y acabó prácticamente con la petroquímica nacional, y con el desarrollo de la petroquímica de Pemex que te da 60 veces más ganancia que un barril de petróleo crudo. y para ir a la petroquímica hay que revinar el petróleo, son unos ignorantes monstruosos quienes dicen que el petróleo ya no sirve, todo esto, esta chingada está llena de petróleo, todo lo que tienen con ustedes, Mashiach, diputado regaló un saludo a Ciudad Madero, Tamaulipas, a la familia Noreña, mira, la familia petrolera, apoyo total, usted es el presidente López Obrador. Entonces, Silva, creo que es apellida, traía yo el documento que se quedó en la camioneta, hace un análisis verdaderamente brillante de la reforma constitucional y establece que es dentro de lo posible un paso muy importante del compañero presidente López Obrador porque hay quien dice que es insuficiente y él plantea en las condiciones actuales, respeta toda la inversión privada, hasta el 45% pueden producir, hasta el 45% pueden producir de la energía eléctrica nacional, ¿cuál problema tienen las privadas? Mienten. Y nosotros hasta el mínimo el 55% y podemos crecer más. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Pues quitarle las ventajas, ¿quieren libre mercado? Pues le estamos quitando las ventajas a las empresas extranjeras, ¿quieren libre competencia? Pues libre competencia, ¿por qué las va a llevar Comisión Federal de Electricidad en los hombros? Se les compra primero, ¿a cuenta de qué? ¿son limpias? Pues nuestras energías también son limpias, ¿metes antes de carbón estas? Ándale, ¿pero por qué antes de la hidroeléctrica? ¿Por qué antes de la geotermia? ¿Por qué antes de la nuclear? Te venden la tarifa más cara, son muy baratos, no es cierto, pero ándale, son muy baratos, para lo que nos sirve, porque a nosotros nos cobran la tarifa más cara, se les paga por adelantado, por adelantado, si tú pagas o no pagas la electricidad, eso es problema de Comisión Fuera de Electricidad, porque ella paga por adelantado a las empresas extranjeras. Y por si eso no fuera suficiente, ellas conectan, descargan y todo lo que metieron lo cobran. Si algo se pierde en el camino, ese es problema de Comisión Federal de Electricidad. Pero además no usan las supercarreteras, esto es toda la estructura que creó Comisión Federal de Electricidad a lo largo de décadas para que llegue la energía eléctrica a tu casa, no lo pagan, eso es todo Comisión Federal de Electricidad. Pero no solo eso, sino además fingen que están generando autoabastecimiento y entonces le venden a los grandes, grandes consumidores y tienen la principal parte del mercado y todo financiado por el pueblo de México porque Comisión Federal de Electricidad es la empresa del pueblo, es con dinero del pueblo que se financia todas esas empresas privadas extranjeras y estos miserables, Gallo Prieto y Feo afirma Canadá, pone un target para el 2030 de emisiones. ¿Cómo se dice? Target, eso dije. AMLO les tiene que decir a los canadienses que abarque cero emisiones en México y donde hacen business. Sí, o sea, aquí hacen los canarienses, aquí hacen barbaridad y media, lo que hacen con la minería no lo harían en Canadá nunca. Entonces, es una farsa de, son unos hipócritas, cuando se ha preocupado el medio ambiente, están contra los ríos, los mares, las lagunas, los lagos privatizados, la tierra, son unos miserables, se han contaminado todo y ahora resulta, traen autos de gasolina y están preocupados. Hay cinco, no hombre, ¿qué cinco? Bueno, pongamos cinco, cinco tomas eléctricas en la Cámara de Diputados, para 500 diputados, o sea, uno de Acción Nacional tiene vehículo eléctrico, uno, yo tengo, híbridos, cinco tomas, y no tenemos problema, ¿eh? Y hay dos o tres vehículos eléctricos en la Cámara, cinco tomas. Y los farsantes están planteando que ya no, la gasolina, farsantes, son, y lo del litio no lo han dicho, pero en realidad no quieren, quieren entregárselo al extranjero y se callan la boquita porque ahí, ¿qué van a decir? Ahí no dicen nada, no han dicho nada, pero están los grandes, grandes empresarios, las empresas extranjeras, feroces, rabiosos, porque ya no los vamos a comprar primero, libre competencia, pues el mejor precio, ahora no le, no le, le compramos al mejor precio, al que venda más barato la electricidad, a ese le compramos primero, no, no sé si eso propone la iniciativa, pero por ejemplo, eso ellos no lo aceptarían, aunque tendría un riesgo, que las empresas monopólicas, pues eso es lo que hacen, bajan y bajan su precio por abajo de su costo para quebrar a las otras empresas, y luego ya, no, pues mejor primero le compramos a nuestra empresa, es como si tú produces pan y le compras primero al panadero extranjero, que a tu, que a tu panadería, o sea, porque es más barato y te lo cobra caro y se lo tienes que pagar primero, pues es una estupidez, Rafael 7503, o sea, lo que está más porque no se va a auditar a CFE, se le audita todo el tiempo, Comisión Federal de Electricidad de Empresa 491 del Mundo con el PRI y el PAN, 491 del Mundo, no hay ni una sola empresa privada mexicana en las primeras 500 del mundo, bueno, si hay una, América Móvil de Slim, que la Telmex pública también se la regalaron, la otra, Pemex en el lugar 39, Comisión Federal de Electricidad es una empresa eficientísima, da utilidades, no le da nada el pueblo de dinero público, da utilidades, a pesar del saqueo, a pesar de la corrupción, a pesar de sus gasoductos que no van a ningún lado, lean el libro del compañero presidente, está en las primeras páginas, ni siquiera tienen que avanzar mucho, quieren saltárselo de medicamentos, sálcenselo, el segundo tema ahí en poquitas, cinco, seis, cuartillas, diez y mucho son los gasoductos, leanlo, no sean huevones, estos que están a favor de las empresas extranjeras, leanlo y luego nos dicen cómo defienden eso, cómo defienden el gasto de miles de millones de dólares para traer gas que es contaminante, es petróleo, para producir electricidad, desde Estados Unidos, y eso lo han aplaudido como focas, a ver, explíquenme dónde está su preocupación por el medio ambiente, además financiado con dinero de bancos mexicanos, de bancos de desarrollo, con el gobierno nuestro como garantía y luego se quedaban con los gasoductos que no van a ningún lado, bonito negocio, Bartlett, les pese lo que les pese, ahorró 4 mil 500 millones de dólares, hizo una negociación que logró bajar en 4 mil 500 millones de dólares ese despojo, si a mí me preguntan habría que haberlos mandado por un tubo, pero si así están rabiosos y queriendo tirar al gobierno, imagínense si no les hubiera, lo que pasó con el aeropuerto en el lago de Texcoco no perdieron nada, no perdieron nada, ganaron y no hicieron la obra. La mayor parte del costo del aeropuerto Felipe Ángeles es la indemnización que se le dio a las empresas que fueron a la rapacidad de construir un aeropuerto en el lago de Texcoco y que pretendían tirar el aeropuerto Benito Juárez y el aeropuerto militar de Santa Lucía en breve aeropuerto Felipe Ángeles, Internacional Felipe Ángeles. De esas cosas estamos hablando. A mí, explíquenme por qué tenemos que comprarle primero a las empresas extranjeras caro, por qué tenemos que subsidiarlas, por qué no tenemos que cobrarles, por qué tenemos que permitirles que hagan trampa de autogeneración que es falsa. ¿Cómo puede saber exactamente qué vínculos hay entre el gobierno y la iglesia católica romana con por ejemplo no pagar impuestos en el uso? Dice José Padilla, nuestro gobierno no tiene vínculos, tiene una relación institucional con el Estado Vaticano que es el representante de la iglesia católica. En realidad son, fíjense, los sacerdotes mexicanos son representantes de un gobierno extranjero que es el Vaticano. El Papa, para algunos creyentes, es el representante de Dios en la tierra. Lo que creen. Y para nosotros es el representante de un gobierno extranjero, el Estado Vaticano. El Migue Villanueva, a tres años de gobierno, nuestro presidente ya hizo méritos para sentarse en la mesa de Juárez, Lerdo, Madero, Cárdenas y López Mateos, un grande. La verdad que sí, la verdad que sí, esta iniciativa de reforma en materia eléctrica es importantísima, importantísima. Es un patriota, es un hombre muy grande y es un mexicano excepcional que está defendiendo los intereses de la patria y además lo ha venido haciendo con mucho cuidado. Ahora que no tenemos dos tercios de la Cámara manda la reforma constitucional para que construyamos los acuerdos. El PAN ya dijo que no va, pues el PAN eligió otra vez a Marco Cortés, yo los felicito. Jorge Magaña, saludos desde Phoenix, Arizona. ¿Cuándo va a Mexicali? Pues cuando me inviten que organicen ahí una visita mía. Antonio González como todos los días, qué bárbaro. Sí, codicias, unos hipócritas Carlos Cristerna, efectivamente. Hay dos tipos de paneaguados, dice Arturo Cortés. no evita el contagio pero aminora el contagio, el cubrebocas, no. La vacuna, sí. La vacuna, la vacuna evita el, no, no evita, aminora el riesgo de ser hospitalizado, de que tengas dificultades mayores. Luis López, muchas gracias por tu cooperación. y es una protección pero yo es más cuando se vacunaron y siguen con el cubrebocas yo dije ahí la llevan, pues ya se vacunaron. Antonio López López, saludos cordiales desde Atlanta, Georgia, mi próximo presidente. Miren, lo platiqué con López Gatell, le dije tú nos explicá, ustedes nos explicaron la Secretaría de Salud que debería usar cubrebocas solo que está enfermo y que era inclusive contraproducente que los que estaban sanos llevaran cubrebocas, ustedes nos lo dijeron desde el principio, pero hubo gobernantes nuestros que metieron lo del cubrebocas y les dio la razón a la derecha. Esta rabia de ese tipo dicen tonterías, bueno, siendo que yo era responsable de muertes, pues soy ejemplo, pues soy ejemplo y nadie me hace caso, ahí andan poniéndose en bozal, más hasta se enojaron porque hablábamos de este tema, ya, ya fue suficiente, ya sabemos tu posición y tal, y siguen y hasta los menores de seis años les ponen, les ponen careta, hacen barbaridad y media con los pobres niños y niñas. Así que mi posición pues no la comparten, están tan muertos de miedo, no se enteran que se van a morir igual, somos mortales, parece que se les había olvidado, son creyentes y tienen miedo a la muerte, tienen un consuelo de que van a ver a su Dios una vez que fallezcan y les da pavor la muerte, pues yo no los entiendo, oye, francamente, yo no tengo ningún consuelo y no tengo ningún miedo a la muerte, por ahí vamos a pasar, nos guste o no, es un proceso natural, es un ciclo inevitable, entonces, francamente, es este, toda esa ignorancia, esa rabia, esa, es pretexto, ya lo dije, hombre, es un pretexto para estarnos agrediendo, ya no usan el video, se ponen a hablar, a decir tonterías sobre mí, síganle, síganle, yo hoy, una vez más, acabo de ver el daño que me hacen, ninguno, habla sectores medios, pero esos sectores medios, no todos, pero una parte de los sectores medios están en contra nuestra, están desclasados, están despolitizados, se creen, Carlos Slim, y con trabajo llegan a la quincena, se van a Puerto Escondido, ni siquiera a Huatulco, entre Puerto Escondido y Huatulco, Huatulco es el caro, Mario Romero, muchas gracias por tu cooperación, viajan en Polaris, ni siquiera en Aeroméxico, o sea, para decirlo, claro, benditas redes sociales, ¿usted cree que el PRI apoyará a Morena para aportar la reforma eléctrica? Pues parece que ahí nos equivocamos, los que decíamos que no, parece que el PRI está recuperando el origen en la tribuna, la posición del nacionalismo revolucionario, por lo menos en la Cámara de Diputados, a lo mejor en el Senado se atora, pero yo creo que en la Cámara de Diputados va a pasar la reforma eléctrica, además ya no está clavillazo, que era el agente de las empresas extranjeras en la Comisión de Energía, yo creo, hoy Manuel Rodríguez, el presidente de la Cámara, hizo un estupendo discurso en la Cámara y un estupendo discurso frente a los del ESME, muy bien la verdad, es un hombre muy serio y está haciendo su tarea y la verdad es que van a tener un trabuco los de Acción Nacional con nosotros ahí, porque además por el PT, yo estoy como secretario en la Comisión de Energía, va Reginaldo Sandaval, que era el coordinador de la fracción en la pasada legislatura y que es un compañero muy capaz, va Benjamín Robles, creo que también está en Energía, que también es bueno para el debate y le sabe a las cosas en materia económica y alguien más, o creo que nada más, pues la tienen bien difícil, bien difícil, yo creo que nosotros les vamos a dar la resia y están muy bien los, este, los, el documento de este compañero del ESME es buenísimo, Rosendo, exsecretario general, hizo una muy buena intervención y también dio elementos poderosos, pero el de Silva me gustó mucho, les se lo pedí, me lo dio, mañana con el documento en la mano les resalto varias cosas, es buenísimo, buenísimo, ¿no? yo mismo tengo que hacer el análisis de la iniciativa de ley y hay unos transitorios malditos que hoy Rosendo planteó porque se van a echar atrás varios, varios, permítanme porque tengo que atender esta llamada, a ver si es urgente, ¿qué pasó? Oye, ¿te puedo hablar hacia las 7 o es urgente? porque estoy perfecto, te hablo a las 7 entonces les decía yo extraordinaria intervención, es un sindicalista, un trabajador del ESME, chingón, chingón, Rosendo Igual, el secretario general, son hombres muy nacionalistas, muy conocedores, muy patriotas, muy bien, habló también Fernández que fue secretario del ESME, secretario general, Ángeles Jadad, como siempre muy generosa como ciudadana, ¿cómo podemos aportar para combatir a estos golpistas del PAN? Ya tenemos que poner un alto desde San Dimas, California, pues difundir las intervenciones nuestras, la de Manuel Oida, elementos bien importantes, Manuel Rodríguez, él habló por Morena, la mía, yo les doy elementos muy claros de las razones, el discurso de López Mateos, sale la paneaguada que habló que es otra época, nos quieren llevar al pasado, ellos nos quieren llevar a la esclavitud, nos quieren llevar a la entrega de todo nuestro patrimonio, hay quien dice son traidores a la patria, sí son traidores a la patria, pero ellos dicen que traen inversión extranjera, como Porfirio Díaz, tenía al pueblo muerto de hambre, pero qué gran gobernante que había logrado inversión extranjera tan importante y poderosa, terrible, terrible, lo que nos costaron los ferrocarriles al pueblo de México, todo eso lo pagamos, eso nos lo regalaron, lo pagamos, pero en serio, para que llegara Cedillo a desmantelar toda la línea ferroviaria del país y entregarla a Kansas City Railroad de donde es consejero, qué desvergüenza, Calderón, este, de la directiva de Iberdrola, cómo se atreven, cómo se atreven, hoy su sobrina Mariana Gómez del Campo se solidariza, parece que ha habido, no, me parece una cobardía y una autor pesa que ataquen al hijo de Liliteis, mi solidaridad para la señora, eso es inaceptable, inaceptable, es una cobardía, es un acto incorrecto, es un menor de edad además, pero ella hipócritamente, Gerardo Canas, adelante, mi candidato para el 2024, el pueblo apoya, me dio gusto verlo conformado, confrontado con el Pelafustán en el aeropuerto, muchas gracias, pues sí hombre, vieron que el impacto que estaba teniendo no era el que ellos querían y por eso dejaron de presentar el video, entonces hoy, Mariana Gómez del Campo dice que se haga un pronunciamiento, que no sea agredida ninguna senadora, ni diputado, pero de lo mío no dice nada, que el presidente polariza, le dije, a ver, no le voy a negar la solidaridad a nadie, pero rechazo categóricamente que polariza el compañero presidente, quien polariza es la derecha desde 2006, su tío, son los que polarizaron el país y meten veneno y promueven la agresión hacia nuestra contra, han promovido eso que pasó en el aeropuerto, alondeado, sí que no es mucho, aquí tiene un canal noroñista, muchas gracias, es muy generosa tu aportación, todo suma, te agradezco, este, ellos lo que quieren es que nos agreda a la gente, están encantados de lo que pasó en el aeropuerto, es un pasito más y los empiezan a agredir físicamente, si eso quisieran, eso han promovido, han metido el odio, cierto sector desclasado, cierto sector que se creen que les arde que el pueblo viaje en avión, bueno, que se creen, es inconcebible, inconcebible, son una parte de los sectores medios son más reaccionarios que la oligarquía, que es mucho decir, la oligarquía tiene intereses que perder, se entiende su rabia, si es que la manifestara, yo entiendo a Claudio X. González que se le van los negocios al cobijo del poder, entiendo su rabia contra el compañero presidente, Benjamino, muchas gracias, cáncel a los traidores, ni perdón, me olvido, Oroña, próximo presidente de Estados Unidos, mexicanos, muchas gracias, Benjamino, más como siempre, muy generoso, entonces, aquí a alguien le da flojera este, quién sabe qué cosa, pero, ¿cuándo se discutirá la reforma eléctrica? Vamos, con calmita, porque yo creo que se va a hacer parlamento abierto, ya puedes activar la monetización en Twitter, te pueden mandar cooperación por ahí y la comisión es muy baja, ah, pues muchas gracias, o sea, que la perrier, no, ahora me tocó Peña Fiel, estoy en casa de Emma y aquí no, no tenemos Colorines la apoya señor Noroña, es una colonia, si es el Colorines que yo pienso en, por allá, por, al sur de, este, ay, cabrón, se me fue el nombre ahorita de este pueblo tan bonito del sur del estado, Valle de Bravo, adelante Valle Bravo rumbo a Santo Tomás de los Plátanos, no sé si es de Valle de Bravo o es de otro municipio, Colorines, que es una colonia electricista porque hay una presa que generaba o genera electricidad, saludos desde Coatzacoalcos, Verancruz, Carlos Ortiz, ¿cómo van a convencer al PRI? hay un sector que está jalando, saludos, eso solo les aprieta las tuercas y ahorita cae, la, ay, ay, se me están llenos comentarios, ¿se unirá Javier Correa Morena? No sé, Leo Domínguez, José Antonio, no hay dinero por culpa de los periodistas, se roban todo, quién sabe de qué habla aquí José Antonio, nuestro próximo presidente, 100% con usted, dice Tamiz, Fidel Barragán, Rosa Ernestina, pueden ser asintomáticos y contagiar, ese es el discurso siempre, puede haber inteligentes que son asintomáticos y no notamos su inteligencia, Joel Cruz, necesitaría ser extranjero o ser muy pendejo para dejar que roben mi casa, que mis panaguas son traidores al pueblo, sí son, ocúpate, voy por ti tu familia, quién sabe lo que hace, quién sabe a quién están respondiendo, que está Isabel Serván, Ernesto Salas, Evaristo Salas, no sé si sabe o que la chingada se fue, en este, como no es el teléfono que habitualmente utilizo, mientras hablen de ti, qué bueno, cuando no hablen de ti, entonces preocúpate, hay uno que dice, pobres de aquellos que no tienen enemigos, porque si no tienen, es más, lo voy a buscar, se los voy a leer, antes de leerles las efemérides, ya que me quedé con el otro teléfono acá, que no tiene enemigos, aquí está, a ver, triste cosa es no tener amigos, pero más triste es no tener enemigos, porque quien enemigos no tenga, es señal de que no tiene, ni talento que haga sombra, ni bienes que se le codicien, ni carácter que impresione, ni valor temido, ni honra de la que se murmure, ni ninguna cosa buena que se le envidie, dicen que esto lo dijo José Martín, no tiene, ni talento que haga sombra, ni bienes que se le codicie, en mi casa de rentada, como se ponen rabiosos, ni carácter que impresione, que feo carácter, ni valor temido, ni qué decir, ni honra de la que se murmure, corrupto, ni ninguna cosa buena que se le envidie, cumplo todos los requisitos que puso José Martín, para que no se anden, así es que, como decía mi abuela, que hablen de ti, aunque sea bien, porque mal siempre, ay caray, vamos en 47 minutos ya, yo creo que vamos a tener que leer las efemérides, les iba a enseñar, ahorita que regrese Emma, le voy a decir que me preste el libro que está leyendo, que yo ya leí, que se llama Mendigos y Orgullosos, es un libro que deben leer, tantas cosas que deben leer, hombre, pero no están leyendo, porque es una visión diferente de los valores, fuerte, bueno este que estoy leyendo, la calle de los maleficios, fíjense, aprovecho, con unos temas, les cuento, este voy a la mitad, apenas menos de la mitad, es un tipo, Jacques Yonet, que está escribiendo sobre París, un París que no se conoce, y en realidad es un París, él es ateo, estoy seguro, pero es un país, un París como, hagan de cuenta que fuera Alfred Kittker, no son historias de terror, pero sí, como historias sobrenaturales, de cursos inexplicables, y me parece curioso, porque ahora que estuve en Pinotepa Nacional, una compañera, a ver si me acuerdo, ahorita es un nombre, nos hizo una limpia, mi madre la hacía con Ruda, quien vio mi intervención ahí, pues la escuchó, pero si no aquí la sintetizo, mi madre era un personaje, mi madre hacía limpias, hacía limpias, con el anafre ahí, la chingada, y Ruda, y varias hierbas ahí, estas que venden en Sonora, de eso vivía, eso se dedicó, pero cualquier cantidad de años de su vida, y leía las cartas, ya ahí dije, yo me burlaba, porque bueno, me burlaba y bien que me dejaba echar las cartas, porque me decía, te viene algo grande, yo le decía, una madriza mamá, porque no veo claro yo, bueno, yo murió en 2017, no vio el triunfo del movimiento, ella decía, que no me iban a dejar llegar, ya no te van a dejar pasar, no eres demasiado libre, no te van a dejar llegar, esa era su visión, pero se sentía muy orgullosa, muy orgullosa de mí, o sea, era, no, 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 no cabía en la casa, era, además que fui su hijo más querido, está mal que lo diga, pero es así, y estaba muy orgullosa, muy orgullosa de mí, y de niño, me llevó, cuida tu billete, y me daba un billete, de generoso, saludos Gerardo, desde Los Ángeles, con Lea Buarcía, unas cuartidas, para fortalecer, tu campaña, comunica al 5545, 011945, 5545, 011945, o al correo, 300, 300 con número, 300 con horona, arroba gmail.com, entonces, de niño, me llevó, a un lugar, una señora, que hacía limpias, antes de que ella, de que mamá lo hiciera, era muy impresionante, luego la llamaba Dolores, creo, entraba en trance, y la chingaba, una cosa de impresión, yo era niño, ocho, nueve años tendría, y me quedaba yo así de, no, no, vete, vas a la limpia, no hombre, ya ni quería acercarme, pues me daba miedo, y ya me hizo la limpia, la chingaba y todo, y al final me dijo, creo que se lo he platicado, que pusiera las manos, las manitas, vean niño, así, y que me iba a dar, lo que no tenía que decirle, que yo, con la mente lo pidiera, y que lo que más quisiera, me lo iba a dar, a manos llenas, y que me lo guardara, con mucho bueno en la bolsa, entonces yo me lo guardaba, con mucho bueno en la bolsa, una vez fui, ya no crean que fui más de una vez, y, yo pedía canicas, pedí canicas, tuve, pero de locura canicas, no fue lo que me las compraran en la casa, sino porque yo era muy bueno, jugando canicas, y ganaba, y tenía cajas, abajo de la cama, y un chingo de canicas, bueno, esto que les estoy platicando, es que puede o no tener relación, puede o no tener relación, ustedes saben que yo soy ateo, es más o menos, el tipo de historias que cuenta aquí, pero mucho más fuertes, lo mío es una bobería, cosas muy fuertes, muy fuertes, interesante el libro, entonces me parece singular, porque Murakami entra a un mundo, inventado por el creado, que lo hace creíble, como mundos paralelos, es un extraordinario escritor, este no, este hombre está hablando, es como si fuera periodista, está hablando de sus vivencias, en el marco de la segunda guerra mundial, y vive entre varias, y entre gente, puro personaje, singular, y varios están metidos en la resistencia, la calle de los maleficios, la verdad es que está interesante el libro, pero me llama la atención, que habiendo pasado esto de la limpia, yo he recordado, porque volví a mi niñez, pues con la limpieza volví a la niñez, mi mamá, yo creo que la última vez que le permití una cosa así, de una limpia o algo, fue cuando tenía yo como 23 años, por ahí, que andaba yo ahí con alguna dificultad, le comenté y me dijo, no, no, ella tenía sus ideas, de que te hacían la mala vibra y la chingada, y entonces hizo ahí una limpia, de acuerdo, y porque además una, en Uruguaypan, unas gitanas, me leyeron a mano, no, esa no se las puedo contar la negría, pues buenísima, un día se las voy a contar, Juan Pérez, muchas gracias por la, un día se las voy a contar, y entonces yo dije, órale, cómo supo, no, y entonces ya, mi madre me hizo esa limpia, y fue la última vez, y mi madre tenía una, le llamaba lámpara, que era así como una cosa grande, como una pecera, de cera líquida, y ahí me tenía, pues tenía, ahí le ponía pavillos y todo, eran como una velotota, con varias llamitas, y ahí ponía, según mi foto, me tenía en la lámpara, que era su forma de protección, mira, hay quien me da bendición, pues yo, hay quien ora por mí, hay quien, pues son, no, maneras sincréticas, las de mi madre, madre era católica, por supuesto, se sabía, la había todos los santos, y todo el asunto, conocía perfectamente la religión, pero era muy sincrética, como es nuestro pueblo, pues entonces, la limpia con el huevo, y la chingada, irán en misa, pero, dos niños se alivianan, y el huevo, que horrible, cuando lo echan en el, en el vaso con agua, queda horrible, cabrón, y dice, ¡ay cabrón! Entonces, este libro, no, o sea, no está hablando de esas cosas, porque está hablando de cosas mucho más fuertes, pero en esa línea de cosas, digamos que inexplicables, para no llamarles de otra manera, bueno, me quedé con ganas de contar lo de Luapan, pero es un comentario muy personal, y decidí hoy no hacerlo, pero lo voy a hacer, mi esposo y yo lo uso a diario, dice Jimena, criaturitas, muchas gracias, el vallo de oro, ya chale con tu rollo, le dice Amelia Laris, ni lo he visto, Amelia, señor, le recomiendo la pelupe, la talentos ocultos, Hayden, sobre la científica, es buenísima, son las que hacían las computadoras humanas, es buenísima, si estamos hablando de la misma, es chingoncísima, brillantes las mujeres, el próximo presidente es el mejor, estamos contigo al cine, hace tanto que no voy al cine, pues desde que empezó esta chingadera, y como los cines siguen pidiendo que pases con vos, pasos sin ver, cualquier cantidad de lugares que no voy por ese tema, ayúdanse a combatir la corrupción en el ISEM, ya está abierta y de planos y límites, están robando manos llenas, yo les ayudo, pero ustedes tienen que hacer las denuncias, Ana Lilia Pérez, cuéntelo, a lo mejor mañana se los cuento, porque ya se acabó el tiempo, y se lleva un poquito de tiempo, efemérides, el día de hoy, Peñafiel también, se mueve y ya no puedo regresar a esas, que noticias tiene del ESMEPO, se lo madrearon, por dentro y por fuera, saludos desde Tlapa Guerrero, ayúdenos a con este lo mismo, que no, bueno, está repitiendo, que la chingada se, que va a haber, sí, quiero ver la comparecencia del día, el 5 de noviembre, a las 10 de la mañana, Saúl Carranza, no te la pierdas, yo voy a intervenir ahí, diputado, con respecto, si no te vamos a ser presidente de la mesa, no lo van a dejar ser candidato a la presidencia, esa es una lógica, de algunos, compañeros y compañeras, que yo no comparto, porque lo de la mesa directiva, tenía una lógica, un momento, una circunstancia, yo creo que es un error, del compañero presidente, pero, pues la postura, su alianza con el PRI, no pasa nada, a punto y aparte, otra cosa, mariposa, la candidatura a la presidencia, pues no se la va a dar alguien del PRI, va a ser alguien del movimiento, y tiene que ser alguien del movimiento que gane la elección, o no alguien que batalle, no alguien que quizá pierda, no alguien que no tenga el apoyo de la gente, no basta el apoyo del compañero presidente, no se lo puede pasar a nadie, eso no es, no es transferible, la candidatura, la candidatura, tiene que ser una persona, pues que tenga un PEI abajo, cabrón, con la gente, y no porque esté haciendo un retrato hablado de mi persona, porque todavía no es suficiente, para que yo sea candidato, tiene que ser un renomino más poderoso, del que se está manifestando en este momento, tampoco me adorno, tiene que ser mucho más poderoso, pero ahí va, ahí va madurando muy bien, y yo no veo en mis compañeros y compañeras, alguien que pueda despertar esa pasión con la gente, no los veo con toda, de verdad lo digo sin arrogancia, ya veremos, igual y me equivoco, ya veremos. Vamos a leer las efemenes, me gusta su manera de pensar y formar la política, usted si es mi candidato, dice José Contreras, muchas gracias, yo también me hago mis limpias, dice Maribel Cruz, más saludos a mi abuelo, Ulises Zelaya, pues muchos saludos, Ulberto, Ulises Gilberto Zelaya, se llama igual que abuelo, el diputado ya ponga en la friega al cuadre, y pues no ha subido a la tribuna, a mí no me ha tocado verlo, oírlo nunca, ¿a qué fue el ESME que resultó? Fue apoyar, bueno que pregunta César Reyes, fue apoyar la reforma constitucional del compañero presidente, no fue a pedir nada, nada, fue apoyar la reforma constitucional del compañero presidente, a decir que cuentan con él, que lo respaldan plenamente, qué generosos, después de todo lo que los han madreado, lo que los han robado, los que los han vituperado, lo que los han perseguido, que los pusieron en la lista negra, y ellos van a apoyar al compañero presidente, qué grandes son, de verdad, qué chingones. Ahí está Pacheco, ahí está Rosendo, este hombre Silva, creo que se ha pedido, mañana les voy a recuperar algunas cosas de su documento, es buenísimo. 5 de octubre de 1813, el generalísimo José María Morelos y Pavón, decreta la abolición de la esclavitud en Chilpancingo, fue de las determinaciones del cura Hidalgo, pero seguía, seguía la colonia, y entonces la ratifica, ya en el marco constitucional, hay una constitución de Apatzingán inclusive, en el marco de los sentimientos de la nación. En 1864 nace en Francia, Luis Lumière, inventor del cinematógrafo, junto con su hermano Augusto, ¿está lloviendo? 1910, fíjense esa efeméride se nos pasó, es bien importante, se promulga el plan de San Luis, por Madero, donde les he platicado hasta el cansancio, dice Madero, fui a una elección sabiendo que me podían hacer fraude, y me lo hicieron, fui a la Cámara de Diputados a pedir la anulidad de la elección, sabiendo que me la podían negar, y me la negaron, no sería yo hombre si no convocó al pueblo de México a las armas, ay cabrón, eso dice el plan de San Luis, y convoca al levantamiento armado, el 20 de noviembre de 1910, miren este es el que le estaba diciendo, mendigos y orgullosos de Albert Cosser y de Pepitas de Calabaza, es un libro, es muy buen escritor, de entrada es muy buen escritor, nació en El Cairo y murió en París, este hombre, y conoció a unos personajotes, a Laurence L'Oreal, tengo varios libros de Dorrell que no he leído, Albert Camus, premio Nobel de Literatura, Jan Jenner, que es uno de los escritores malditos, Juliet Greco, Alberto Giacometti, el artista plástico, y Boris Vian, Boris Vianovico, su obra muy leída en Francia, fue traducida en inglés, este es un libro fuerte, y sabrá que recuperar algunos otros, es muy bueno, muy bueno, este es una visión que sacudiría cualquiera, que tiene desprecio por la gente pobre, un día como hoy de 1940 muere Silvestre Revueltas, también pintor, no músico, perdón, músico, músico, gran músico mexicano, Silvestre Revueltas, qué talentosos eran las familias Revueltas, y un día como hoy de 2011, en 1940 muere Silvestre Revueltas, y un día como hoy muere Steve Jobs, fíjense, murió joven Steve Jobs, piensa diferente, vean el comercial, piensa diferente, es buenísimo, a ver, aquí se los puedo poner, dura un minuto, una cosa así, se los leo, se los pongo, con eso nos despedimos, piensa diferente, ahí está, el video piensa diferente, piensa, 1.40, 1.1, aquí está, es un comercial de Apple, y hoy es el día mundial de los docentes, no, te digo, este es el 2, a ver, ahí va, es una imagen de, esto es para los locos, los inadaptados, los rebeldes, los problemáticos, los que van en contra de la corriente, los que ven las cosas de diferente manera, ellos no siguen las reglas, y no tienen respeto por lo establecido, pueden citarlos, estar en su desacuerdo, glorificarlos, o satanizarlos, pero lo único que no puedes hacer es ignorarlos, porque ellos cambian las cosas, e impulsan a la humanidad hacia adelante, y mientras que otros los ven como locos, nosotros los vemos como genios, porque la gente que está tan loca como para pensar que puede cambiar el mundo, es quien lo no, es quien lo no, piensa diferente, un minutito dura, ahora se los pongo para que lo vean, híjole, no sé si se ve, porque ese es este, ahí van saliendo quienes son los personajes, ahí está Martin Luther King, bueno, bueno ustedes, veanlo, veanlo, ahí está el menú, es buenísimo, y es un gringo, y es capitalista, y formó la empresa Apple, y es un gran ejemplo para una bola, pues háganle caso, no es comunista, no es socialista, es un hombre, libre simplemente, pues estas fueron las efemérides de hoy, aquí, quien sabe, quien está diciendo alguien, esta palabra está en donde, en Nuevo León, está en la Ciudad de México, bueno, pues ya son las 7 con 2, ya acabamos, es un comercial, comercial de piensa diferente, de Apple de 1997, y está narrado por Steve Jobs, además, que hoy cumple años de muerto, fíjense, lo hubiera puesto en este, hoy en la tribuna, o que está discutiendo si otra cosa, nos vemos, nos vemos mañanita, a las 6 de la tarde, yo creo que mañana transmito desde acá, no creo que alcance, a irme a Pueblo Quieto, mañana me voy a Pueblo Quieto, quiero el jueves ir a caminar la montaña, seguir la sesión de la cámara a distancia, y luego me tendría que trasladar acá, para ir en la, para dormir acá, porque me voy muy temprano el viernes, a San Luis Potosí, nos vemos, jóvenes ilustres, estoy muy contento, hoy fue un gran día, muy buen día, estas hojas son del, del Hotel Nacional de Cuba, que es bien bonito, por cierto, un monumento histórico, nos vemos, vamos a ver cuantos entraron en, YouTube, 11,119, muy bien, no quiere tomar las fotos, de repente,